Hola, yo soy Pancho Sky y si te tengo que recomendar un libro, te recomiendo la edición del Bicentenario de Orgullo y Prejuicio. Si te tuvieses que recomendar un videojuego, ahora mismo tienes que jugar la parábola de Stanley. Y si todavía no has visto la trilogía El Señor de los Anillos, no importa lo que te hayan dicho, tienes que vivirlo por ti mismo.